Y en medio del lanzamiento del libro nos encontramos con una muy buena noticia para el futuro inmediato del equipo. Los dirigentes confirmaron la continuidad del volante creativo Giovanni Hernández, quien estaba en deuda con el club desde que lo trajo el bolillo Gómez. Pero, eso sí, dispuesto a pagar esa deuda con la afición y entregarle una alegría en la próxima temporada. Desvirtuando todos los rumores de una posible salida de Giovanni Hernández, el presidente del club confirmó su continuidad para la próxima temporada. Giovanni Hernández tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre del 2014 y continuará con nosotros. Para el número 10 del rojo la decisión fue una sorpresa, que ahora lo pone a soñar con un título poderoso para 2014. Si él lo dijo, en la cual yo no estoy enterado todavía, pues bienvenido. Yo, como se lo manifesté a toda la parte dirigencial, en cabeza del presidente, yo estoy feliz acá, estoy muy contento, estoy muy agradecido. Que a pesar de que no hayamos encontrado los mejores resultados deportivos, la gente hacia mí me ha mostrado un cariño muy especial. Además, se confirmó la continuidad de toda la nómina que el equipo utilizó en 2013 y se reforzará con dos jugadores, propiedad del club, que actuaron en Copa Postobón como Luis Tipton y Jorleis Mena.